Muy buenas tardes, continuando con las ponencias de la primera feria virtual del libro, en esta ocasión vamos a presentar un homenaje al flamenco. El flamenco es un género musical español que se desarrolló en Andalucía, especialmente en las zonas de Sevilla, Cádiz, Huelva y Jerez de la frontera, así como en algunas áreas de la región de Murcia y Extremadura. Adelante. Micros, por favor. Muy buenos días, esta mañana tarde para España, mañana para México. Estamos aquí en Alianza, México, Colombia y España para rendir este homenaje al flamenco, que es un género musical que llegó a quedarse. Quiero agradecer al colectivo de Arte Total, quien en conjunto y en alianza con el colectivo Cultural Internacional Sin Límites, del cual soy la directora, y cedo la voz a mi compañero Antonio Ruiz Pascual, quien es el director de Arte Total, quien en alianza extrae nuestro de Arte Total. Adelante, amigo Antonio. Tu micrófono, tu micrófono. Tu micrófono, Antonio. Ya, ya, ya. ¿Ahora? ¿Ahora se me oye? Adelante. Sí. ¿Se me oye ya? Sí. Hola, buenas tardes desde aquí, España. Soy Antonio Ruiz Pascual, presidente del colectivo Arte Total. Aquí hay varios compañeros y colaboradores de Arte Total. Junto a Lorena hemos preparado este homenaje al flamenco con muchísimo cariño. Hay grandes profesionales del flamenco y la guitarra hoy acompañándonos. Va a quedar muy bien, va a quedar precioso. Y varios poetas que han estado escribiendo para este homenaje, los poemas en concreto. Y, bueno, bienvenidos a todos. Empezaremos por ir nombrando a los poetas para irlos presentando. Y según los vaya nombrando, pues diré unas características de cada poeta y empezará a leer su poema. Empezamos. Empezamos con María Lora, porque después de las presentaciones vamos a poner música. María Lora es una cantante de flamenco. Su nombre artístico es La Dama. Y es una cantadora que lleva mucho tiempo en el medio cultural. Y lleva haciendo bastantes festivales y tocando en grandes salas de flamenco. Y luego ya está también haciendo ya cosas internacionales. Ella participó conmigo en otro homenaje internacional que se hizo representando España en Chambre de Letras. Os presento a ella, pido un gran aplauso para ella. Y veréis que es una cantante fabulosa y os va a dejar sorprendido porque tiene una voz de oro. Ya lo veréis. Muchas gracias, muchas gracias Antonio, por Dios, que me va a poner tan corona como el vechillo, por Dios. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado esta mañana de domingo. La verdad es que es un placer. Y me gustaría empezar con una copla bulería para que sepáis que tanto el flamenco como la copla se puede juntar. Aquí os dejo con esta maravilla de canción. Coplas del querer. Coplas del querer. Dime que me quiere. Dímelo por Dios. Aunque no lo sienta, aunque sea mentira, pero dímelo. Dímelo bajito Se te hará más fácil Decírmelo así Que el te quiero tuyo Será pa' mis penas Lo mismo que yo vi De mayoría abrí De misericordia De mi corazón Dime que me quiere Dime que me quiere Dímelo 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 Te quiero más Que a mi vida Te quiero más Que a mis ojos Más que al aire Que respiro Y más que a la madre que se me paren los cursos y te dejo de querer, que las campanas a mí me doblen, si te faltó yo una vez. Y en mi día y mi muerte, te lo juro, compañero, no debía de quererte, yo no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Bueno, ¿hago seguido los tangos que tengo preparados? ¿Seguidamente? ¿O cómo? Sí, porque así vamos pasando de una a otra, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos ahí ahora con unos tangos. Bueno, que estos son ya para levantarte del asiento. Son unos tangos que cantaba Rocío Oscurado y dice así, solita en mi barcón. Así que venga, vámonos, 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 vámonos. Ole, 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 ole. Ole. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Esperándome quedé, anoche en mi balacón, solita me quedé con la dona. Con tu nombre me dormí, contigo me escapé, por un sueño de amor inoculado. Me quiero perder de una noche por una calle cualquiera, por una calle cualquiera. Con tu nombre en mis labios, tu nombre que me envenena, tu nombre que me envenena. Y quitaré el viento con toda mi fuerza, para ver si puedo sacarte de mi cabeza, para ver si puedo sacarte de mi cabeza. Esperándome quedé, anoche en mi balacón, solita me quedé con la dona. Con tu nombre me dormí, contigo me escapé, por un sueño de amor inoculado. Oye, 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 oye. Toma ya, toma ya, toma ya, que bonito va. Toma ya, toma ya, toma ya. 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 esta mañana y más que el sonido que nos calienta ¡Ole, ole, ole! ¡Alegría, alegría! No pasó una madrugada que no partíca mi suerte y quiero olvidarme cuando estás ausente y no puedo ir yo me muero solo por verte y no puedo ir yo me muero solo por verte y me ando me quedé anoche a mi vergo solita me quedé con la gola con tu nombre me dormí contigo me quedé por un sueño de amor y locura ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Solita me quedé con la gola con tu nombre me dormí contigo me quedé ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Ese arte! Muchas gracias Antonio muchas gracias ¡Qué arte me dio! Ahora entrará una una paisana de 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 nuestra anfitriona de Lorena ella es una poeta mexicana Leticia Quemada ella es miembro de Arte Total y es nutricionista y se dedica al desarrollo personal a través de la escritura creativa ella tiene publicado tres libros de poesía y es una poeta que a mí particularmente me gusta su poesía social aunque ahora está haciendo poesía de desarrollo también muy interesante ayudar a través de la poesía y ella es es la secretaria del grupo de Arte Total y es una persona muy muy trabajadora y muy activa pido un aplauso también para ella y que y que nos lea lo que lo que ha escrito muchas gracias Antonio por la presentación gracias a Lorena las organizadores que hay detrás de todo este hermoso trabajo y bueno él no puede faltar en este homenaje flamenco Paco de Lucía y Camarón de la Isla desde luego entonces yo desde desde España y desde México acabo de volver de México creo que son artistas que trascienden fronteras que rompen fronteras que nos unen es música desde luego de ida y vuelta en la tradición mexicana tenemos mucho 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 de sangre española desde nuestros nuestros huapangos nuestros tableados que desde luego han sido de la gente española que fue que fue a México y es también parte de nuestra identidad cultural así que bueno leeré este pequeño homenaje que he escrito a Paco de Lucía y Camarón de la Isla época dorada Paco de Lucía a la guitarra sol resplandeciente Camarón de la Isla Fénix del Flamenco despiertan la noche con el calor de sus notas transfusión de fuego ardiente que recorre desde su guitarra hasta mis venas Camarón de la Isla y Paco de Lucía revolución de cuerdas y garganta sensación que te transporta y te hace flotar y florecer desde este mundo a un estado mágico dejas de estar para vivir el ser puro espíritu y éxtasis a ritmo de los palos de flamenco desde el desde el ciprés y el cedro con que labran las guitarras desde la raíz de la cultura y tradición del pueblo andaluz hasta el corazón del mundo música de ida y vuelta que sigue conquistando y rompiendo fronteras coplas sevillanas gulerías malagueñas y fandangos que viva que viva que viva la música y el flamenco y ahora para continuación tenemos a Rosalba Salazar que es una poeta colombiana es gestora cultural escritora poeta con especialidad en literatura infantil y juvenil tiene libros publicados y como veréis es un es un recital internacional porque estamos de todas partes de todas partes homenajeando el flamenco pido también un aplauso para ella y que nos va a leer también su tema que ha preparado para el festival ¿está ahí Rosalba? Sí, muy buenos días muy buenos días muy emocionada porque con Débora aquí somos unas fanáticas de la música española del flamenco y de hecho hemos estado en unos programas muy hermosos que ella ha realizado al respecto con cantantes de este tipo de música yo quiero hacer una remembranza muy corta sobre ya que soy escritora de literatura infantil en parte de lo que me desempeño con el oficio de escribir sobre una canción infantil que fue una copla cefardí que tomó García Lorca y la convirtió en una canción que dicen que la cantaban en las navidades los niños en la calle hacían sus círculos se tomaban de las manos y cantaban la tarara precisamente camarón de la isla al que le acaban de hacer homenaje tiene una versión muy hermosa de la tarara pero hay cantidad de versiones de la tarara yo quiero ser irreverente pero quiero rememorar esa canción que me la cantaba mi madre y se la aprendí a ella y en todas las que he leído dicen que hay muchas versiones de la tarara pero no he encontrado la letra que mi madre me enseñó con la tarara entonces quiero cantar dos estrofitas que son dos coplitas no tengo la voz que tienen los españoles ni cosa por el estilo pero lo voy a hacer al estilo muy nuestro entonces dice tiene la tarara un vestido blanco de lunares rojos para el jueves santo la tarara si la tarara no la tarara niña que la bailo yo lleva la tarara unos pantalones que de abajo arriba son solo botones la tarara si la tarara no la tarara niña que la he visto yo bueno ese era mi homenaje decirles que desde el fondo de mi alma amo el flamenco amo la bulería desde niña escucho esa música y estoy muy emocionada por estar hoy con ustedes mil gracias muy bien yo soy yo voy a leer mi poema también yo soy Antonio Ruiz Pascual soy el presidente del del colectivo arte total colaboro con con muchas instituciones entre ellas justamente el grupo de de Lorena de Sin Límites de Acudevi del grupo de también tengo tres libros publicados y veinte antologías estoy incluido en mente antologías y mi poema al flamenco es este que es un es un homenaje al flamenco y un homenaje a alguno de los compañeros que están aquí ya lo veréis cuando lo vaya leyendo y dice lo siguiente unos cantan almas del gitano y el eco es un suspiro vaciando las entrañas alma en pena del que canta María Lora la dama tu voz es redonda y sabia llena de duende y embrujo punto inquieto en la garganta hermosa y cantaora que nos hiere y nos conmueve nos golpea al corazón en un cante libre y abierto en los pliegues de tu talle añoranza de mágicos perfiles Carmeli es tu copla flor silvestre en el canto del oído ruisiñor repicando campanas en la voz estremecida Lorena y Antonio se pierden en el latido y el ritmo en el sentimiento fraternal y profundo con paz a pulmón abierto manos llenas en el cante en la propia carne andalucía que poetas te pondrán heridas al verso en estas quejas de duendes y ángeles de hojondas castañuelas donde se siente el latido el vuelo de bailaoras que nos han unido hasta morder la mordaza las palmas sordas en la madeja del tiempo la voz la guitarra y el verso aquí nos mira Federico en el grito que reclaman la condena machado con el alma herida en el camino en el sonido negro de su exilio canta María que su pena es honda acompaña el radio tu guitarra es un cuchillo carmeli alcanza las estrellas en cada escalofrío lorena y antonio poetas que el alma no que derrota no se desnuda en mantillas entre vinos compartidos en ese grito y cadencia en el cante del flamenco donde todos somos partes de una nave de sueños en la rueda interminable de los grillos en la noche arrebatados secos donde se desborda el alma en esta ceremonia donde sacaron a uno los latidos del corazón con una espina y alocado romero sobre los pies descalzos gracias y ahora sigue Débora Dante también es otra compañera de Colombia y ella es poeta antiqueña directora del programa cultural Conversarte y es autora de tres poemarios pido también un aplauso para ella micrófono está por ahí Débora y aquí estoy muy buenos días muy buenos días para todos un abrazo inmenso desde Medellín Colombia así al brote del llanto también me tienen ustedes y mi compañera muy emocionada porque de verdad que amamos el flamenco el flamenco es pasión alma resistencia permanencia y trascendencia en el tiempo penita penita pena es amor es puro amor corazón loco yo le digo que se calme y él me contesta que no y yo mucho más y mucho más me late este loco corazón yo le digo que no sufra y él se me pone a llorar y me dice que muy dentro y me dice que muy dentro de él tu amor está hay amor de mis amores donde tus ojos están con un día sin mirarlos no me puedo controlar se me nubla el pensamiento se me opaca mi mirar y se ponen muy marchitas y se ponen muy marchitas las rosas de mi rosario está cayendo la noche con una tormenta gris y mi piel dice a los gritos ay que me muero por ti que no puedo controlarme ni respirar ni dormir y es que quiero que mi hombre y es que quiero que mi hombre descanse su amor en mí y es que quiero que mi hombre y es que quiero que mi hombre descanse su amor en mí muchísimas gracias muy bonito Débora muy bonito y ahora desde desde Alemania tenemos a un poeta peruano José Pablo Quevedo él es él es él él organiza todos los años un festival de poesía internacional en Alemania en Berlín es profesor es profesor de filosofía y tiene más de diez poemarios publicados entre Perú Alemania Islas Canarias y México es autor de arte agresivo habiendo publicado seis seis libros sobre este género está por ahí José Pablo yo estoy por aquí pero me escuchan sí te escuchamos bueno mira no sé si la imagen casi ha ido o sea yo tengo problemas porque es la primera vez que yo participo en una en una ronda en un homenaje al flamenco y no tengo la experiencia entonces pero sabemos si te escuchamos bien adelante de tu poema ya homenaje al flamenco poetas en máquinas de mil motores el yo y el tú y el es es Andalucía y Sevilla también ellas son otras en fantasías y colores sonidos sonidos de una locomotora con los pies son olas cayentes con la punta y el taco abanicos florecidos en matinales piruetas alma vida y emoción alegría de un enrollo andante piedrecías como sonidos de planetas cascadas que bajan para la explosión y que hacen del flamenco la revolución dos el flamenco dibuja en su compás la cinta del deseo marca lo que impulsa el sentimiento miradas manos la hirviente sangre elegancia don aire candor un martillo de alegría la luz en una pirueta la estrella danzante el expansivo sol la bella luna el alba naciente el abanico multicolor pasión y paso paso y pie que es el alma gitana no línea aritmética sino remolino en trance y la anilla sevillana y granadina del candor tres flamenco baj máquina y maquinista pie planta y taco taca 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 baj rish rash baj uno dos y tres tres dos uno eins zwei un tres ritmo rítmico ritual guitarra rish rash llama y llamado que es fuego canto del estruendo de un dios subido a una nube flamenco baj baj gracias y en la continuación paloma monset paloma monset es otra es una poeta de arte total que lleva mucho tiempo colaborando con nosotros ella también trabaja sobre el desarrollo personal es médico naturista y le pido también un fuerte aplauso para paloma que nos estás por ahí paloma aquí estoy bien pues muchísimas gracias ante todo y bueno gracias Antonio gracias Lorena y gracias a todos compañeros y compañeras que han hecho posible este maravilloso evento y a todas las personas que nos escuchan este poema está dedicado a una gran flamenca y artista como lo era mi madre a María Moscardo García dice viniste a la vida así de brava con los ojos bien abiertos acariciados por el sol enhebrando las notas de una guitarra con tus dedos salvajes y finos flamenca guapa bonita fina en tu silueta como las ramas de los árboles que abrazan el vuelo de los pájaros en el cielo son tus cancanes de nata un folclore de salero y alegría tus pies luces de esmeralda y zafiros que ruedan por las calles cuando entregan sus tacones al suelo desde niña te subías a los tronos de la gloria y desde allí bailabas bailabas en los ríos por encima del agua y lucías en las caracolas de tu cabello mantillas de oro con adornos de plata te aplaudieron los poetas los bailadores las musas de la alhambra cuando te tocó partir las castañuelas salieron de tus bolsillos para acompañar tu cuerpo hasta el alba flamenca guapa bonita que los ángeles vuelen tu alma madre querida bueno ahora tenemos a un poeta sevillano que a esto a él esto del flamenco le tiene que que tirar Antonio Jota es un poeta también colaborador de arte total es un poeta que lleva mucho tiempo afincado en Madrid él acaba él tiene cinco libros publicados y ahora acaba de ganar un acesí en un concurso de metapoesía y le han publicado que le van a publicar ese libro y seguramente vaya a presentarlo a la feria del libro de Nueva York pido un fuerte aplauso también para Antonio Antonio Jota buenas tardes muchas gracias Antonio y antes comentaba comentaba Leticia eso de que el flamenco es algo de de ida y vuelta yo como hombre como sevillano siempre no tiene ese llevar el flamenco en la raíz pero es verdad que hay mucho de ida y vuelta en el flamenco mucho de de ida y vuelta entre Andalucía y América y este poema tiene un poco de eso porque este poema está inspirado en un cuadro de un poeta argentino un cuadro se llama flamenco un poeta argentino que lleva poeta y pintor argentino Ángel Leiva lleva muchísimos años viviendo en Sevilla y en muchas cosas mucho más sevillano y mucho más andaluz que muchos de los que vivimos allí pero sigue teniendo esa raíz argentina entonces tiene algo también de ida y vuelta este poema flamenco una tormenta de gargantas de arena con las alas de un gorrión o de 50 gallos negros oscuro relámpago con la piel encallecida que raja el hambre de las rocas aullidos largos lentos dulces plomo y salmuera la boca se llena de tierra cruje la azada la yunta el mosto huele a madera triste a espirales que se ringen las tabernas los yunques sangran es tiempo de recoger la cosecha de manos florecidas muchas gracias y ahora ahora ya nos viene la música grande nos viene el duende el duende de la guitarra nos viene eladio domínguez que se ha se ha preparado un escenario en homenaje a Paco de Lucía porque lo que está haciendo eladio desde que desapareció Paco de Lucía es que lo organiza todos los años un festival en su memoria y entonces hoy una vez más ha querido seguir elogiando a Paco de Lucía y en su actuación ha colocado el escenario de los actos que él hace para él pido también un fuerte aplauso para eladio eladio ¿estás por ahí? ¿pero ellos me vieron o no? no sé ¿eladio? y ya está eladio en su lugar desde España desde Madrid vamos a tocar una rumba de Paco de Lucía es una recreación que se llama Rumba Flamenca Rumba Flamenca Rumba Flamenca Rumba Flamenca Rumba Flamenca Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con la copla, con la copla española, que es la alternativa maravillosa al flamengo. Gracias. 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 ¡Olé! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! Y ahora vamos a invitar a Carmely. Carmely no ha podido estar con nosotros por motivos familiares y técnicos, pero ella, que siempre ha sido la entusiasta del flamenco, sobre todo más que del flamenco, Carmely es una entusiasta de la copla. Ella no ha querido dejar de estar con nosotros y ha mandado un vídeo con una participación para poder estar ahí con nosotros en este festival. ¿Lo tienes preparado, Lorena? Sí, adelante, Sandra. Es el primer vídeo que me mandó, ¿cierto? Sí. Ok, ahí voy. De todas maneras vamos juntos, uno detrás de otro. ¿Ahorita? Soy Antonio Ruiz Pascual, poeta, presidente del colectivo de artistas Arte Dotal. Organizo junto a Lorena Hernández Ponce del Grupo Internacional Hermanados por la Cultura este festival de flamenco para la Feria del Libro de Madrid. Lo hago con este vídeo acompañado de un gran guitarrista de flamenco que organiza desde su muerte un homenaje a un grande de la guitarra, Paco de Lucía. Él es Eladio Domínguez. Este vídeo poema refleja mi amor por el flamenco y con ese estupendo acompañamiento de guitarra cobra fuerza y sentimiento. Agradezco a mi amiga la fotógrafa María José Paicaicoa por grabarlo y a Vanessa Herrera Méndez, presidente de Camino a Lima, por el montaje audiovisual. Soy un gran profesional de la guitarra como Eladio Domínguez y le agradecemos que nos haya prestado su espacio, que es una peluquería o museo donde él también es peluquero, guarda ese arte antiguo que había peluqueros guitarristas, pues él cumple con eso que hace ¿Cuántos siglos? Son dos siglos y pico desde 1791. El padre y mi tatarabuelo. Y ahora pues... ¿Puedes pasar al siguiente, Sandra? O... Acabe este y lo que ya... Acabe este y ya... Pasamos al siguiente entonces. Evangelos Capítulo, Como un claver granal sangrando en la boca CP Con una varita de mimbre en la mano Como una varita de mimbre en la mano Por un ver... ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¿Qué pasó, Sandra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sandra? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó, Sandra? ¿Qué pasó, Sandra? ¿Qué? ¿Qué pasó, Sandra? 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 tan solo por ti Antonio Varga Heredia se mueren de pena tan solo por ti Pues con esto se ha acabado nuestra intervención ha sido un placer teneros a todos vosotros compañeros, me imagino que Lorena también quedará a decir algo de agradecimiento a todos ha sido una participación genial la de todos vosotros, lo mismo la gente que ha cantado que la gente que ha estado recitando me parece que nos ha quedado un homenaje al flamenco bastante decente y os agradezco a todos el haber estado hoy con nosotros Lorena Me parece que Lorena no está en la sala ha salido, de repente ha tenido problemas de conexión, pero bueno, yo quisiera darle las gracias a todos ustedes por este gran homenaje, ha sido muchísimo más que decente, encantada de haber escuchado y conocer un poquito más acerca del flamenco Muchísimas gracias a todos Está Lorena Me sacó, pero ya estoy aquí para dar la despedida y un beso enorme los quiero mucho y gracias por los espacios Hasta luego Hasta luego